¡Suscríbete al canal! Que es un brawler gratis que podéis reclamar aquí en la tienda si aún no lo habéis reclamado Que por cierto, hablando de tienda, código guilla ahí activo siempre para cuando queráis apoyarme Ahí lo ponéis, pum, compréis gemitas con mi código y nada más que decir, vamos a darle aquí Primero de todo quiero explicar dos cosas Vamos a jugar en este mapa de atraco, no jugáis micro atraco aunque quizás descubrimos algo que puede ir muy bien Estoy jugando con la star power de Miko que no hay que jugar porque la que va rotísima Y lo que hace que el personaje dé un salto de calidad brutal es esta Asuntos de primates que cada 5 segundos si das a un enemigo le quitas un básico y te lo da a ti O sea, es brutal Pero vamos a jugar con esta porque hace un 100% más de daño O sea, el doble de daño que a lo que me interesa a mí por esto estoy jugando Es darle a la caja con el Miko Así que vamos a ver qué tal, estamos con un Chuk Y con... no sé qué sacó su colega La verdad que aún no he jugado a atraco ninguna vez Pero para no repetir, no voy a jugarlo siempre en Brawl Y en verdad, gente, quizás disfruto el personaje A lo mejor no voy a subir desde el tirón ni el primer día ni nada Porque a lo mejor lo disfruto, a lo mejor lo bajo a posta para subirlo de maestrías Y mirar, gente, como me estoy colando que esto es para lo que quería subir El personaje, hacemos así, PAS Y con el gadget, es que el gadget este es también muy bueno, gente Mirar, PUAH 6% por cada vez que me tiro Que encima estamos esquivando la wallet, tío, pero bueno, el col me va a matar Pero mirar, mirar, 5700, ¿otro? O ha llegado a darle otro Pero mirar cuánto daño me has hecho, eh Vale, la Bell, se la quita y ya la Bell, eh La Bell debería llevar un Brock o algo que vaya bien así como en DF Saltamos, que no lo dé perfecto Y esto ya, partida Mirar esto, acabo yo Mirar esto, tío 5700 con la rabia, poca broma El Brawler este, en la caja Que no me llevo yo el estelar porque se la ha llevado el otro compañero, el Sanji Que por cierto, el Sanji lo conozco yo Es muy buen Mortis Pero bueno, tampoco estamos jugando O sea, se ven los nombres Que ya es gente potente porque estamos aquí casi en 1000 copas Estamos en 900 o así Es muy bueno, creo que 7 copas Así que aún nos quedan 6 partidas más o así Estoy cerquita de completar 6000 de maestría Que es lo que se puede hacer diariamente por día Que el máximo son 6000 Aunque jugues más, no te van a dar más Y con jugar 6000 más Tendríamos 12000 Así que en 3 días tendríamos 18000 Si jugamos todos los días, obviamente Y tendríamos el icono Molaría ser el primero del mundo en conseguirlo Y tenerlo porque está muy guapo, no sé qué os parece Y de paso, dentro de 2 días más O sea, 5 días en total Conseguir la maestría Te ríes de mí, que está guapísima Así que eso yo creo que puede estar muy bien Que hagamos todo eso Es que lo malo es que son 5-10 para la maestría Y para el icono 3 Aunque bueno, ya ha pasado un día prácticamente Vale, contra otro Chuk Colette y Jessie Vale, repito, eh gente Y estoy jugando esta Star Power Porque es atraco Pero no hagáis esto, gente No hagáis esto Que por cierto Mirad cómo me estoy colando súper fácil Hago un resalto para ir acá Ojo, qué buena, tío Y mi Chuk ha conectado ya Meto el galleta aquí en la caja también Que son 3200 3200 5700 5700 Mirad cómo bajo la caja de un momento, eh Ojito fuera, peña Casi le meto otro Creo que por básico quitamos 7% Si tenemos la rabia o 8, eh Cuidado con esto, eh gente No creo, no creo que Que esté tan roto, tío Porque encima el Chuk Está mucho mejor realmente En atraco, eh Pero Es algo bastante curioso, ¿sabéis? Y otro gadget Mirad un momento cuánto me ha bajado Cuánto me ha bajado en un momento Un salto Y casi que meto otro, eh Cuánto me ha bajado ahí, gente Le hemos metido un 30% En 10 segundos o menos Me llevo el estelar Cuidado esto, eh gente Bueno, estamos aquí Descubriendo cositas Así que nada, nada Seguimos A ver si podemos ganar todas Ojo el... Ojo, y es que encima Al Grom le hacemos counter, eh Al Kal Bueno, a todos le hacemos counter Aunque no tengo la Star Power correcta Para enemigos Pero el Grom Si viene por aquí Es que me da igual Le esquivo todo, tío Es que no puedo hacerme nada Estoy contra dos En atraco Y me la está apelando Y ahora Lo hago así He metido un 30% ya Solamente yo Mirad, mirad, mirad esto, eh Dios mío Otra vez Otro gadget Diles, Gille ¿Qué haces teniendo gadgets a la caja? Es que Renta, tío Realmente renta Otro ahí Mirad la caja como está, tío Y ahora es cuando el Chuck está empezando a ir y volver O sea, es una locura esto, eh Hostia, va mejor de lo que pensaba Sabía que iba a ir bien Decente Porque mira, somos buenos tal Y aunque no sea la marrota del mundo Iba a ir bien Pero está yendo muchísimo mejor De lo que pensaba, tío Ojito con esto Imagínate la racha de copas, eh Estaría guapo, tío Y vamos a subir a las 92.000 copas Que de eso es el vídeo Aunque también Os doy aquí alguna clase con el Mico Que, tío, si no lo habéis pillado Pillad lo que es gratis O sea, es que no es coña Un Edgar y un Le voy a decir un Chuck Y un macaco de estos, tío Un Mico Le voy a llamar macaco, yo creo, eh Macaco de toda la vida Nos metemos por aquí Irá por la izquierda Ahí está Ojo, Edgar Tú, el Col Voy a dejar de dispararme, tío Va a ir a daño el Edgar Sí, va a ir, eh Gadget Eh... Sinceramente ¿Qué hace más daño? No tengo ni idea, eh Vale, tengo la rabia, tío Y el Chuck ha conectado Vale Otro gadget Ya está, ya está Vale, vale Tiene que ser partida esto No me jodas El Chuck Aún no ha tirado la ulti al palo, tío Y ya hemos ganado casi, eh Voy a ir para adelante, eh Me da igual todo Me mato Buah Buah, que evalúe, tú Ya está No va a tener que llegue, ¿no? Buah También te digo Que vayan el Edgar Y el macaco este Full a la caja ¿Desde cuándo esto es meta, tío? ¿Desde cuándo esto es meta? Encima un Col por detrás Bueno, bueno, bueno Vale Col, Carl Y el Funk Realmente no tiene mucho daño, tío Solamente El Col Solamente el Col Y ya está Pero tenemos el Abel A ver Vale, me cuelo fácil Me cuelo fácil Gasto otro básico si hace falta Mira dónde estoy Es que están estas pineando ya No sé por qué, eh ¿Están dejando ganar? Me voy a morir aquí, pero ¿Se meto otra más? ¡No! Nunca me da tiempo De meter la última Eh 25% Matando a uno, tío Ahora conecta al Chuk El Chuk ya conectado Ya hemos ganado Automáticamente hemos ganado ya la partida Me salto esto Me da igual Hay un fan aquí Me parece Meto el gadget Buah, tengo la ulti Ahora con la ulti voy para la caja, tío Ya está ¿Me da tiempo a usarla? Espero que sí, la verdad Salto y tiro ulti Espera con... Ahí estoy El con no sabía dónde estáis esperando Ustia, me he quedado bubeado ahí, eh Ahí está Vamos a poner el fan mejor Para dos Ahí está Gadget Disparo Otro más ¿Otro más? No me da tiempo Equipo Acábenla Ah, no vale, equipo Que estáis mortísimos No hacéis nada, tío Venga, va Ya voy yo, tranquilos Ahí va el Chuk No llega Ahí va Ahí sí que llega Perfecto Vale, buena, buena Buena partida, la verdad Joder, me está sorprendiendo mucho, tío La verdad es que aquí el Cal Ha espinado y tal, pero es que no pueden pararme, tío Por la derecha me cuelo Mirad este daño, tío Casi de ese daño, ¿verdad? Otro estelar No paramos, tío Ojito, eh Este combo La Piper gana 100% a la vela ¿Me dejarán colarme? Una Colette Me disparan dos Me da la Colette solamente Lo matamos Lo mata a mí Buah, sí lo matamos, chaval Y espérate que le meto la caja con rabia Otra más No me da tiempo, tío Nunca me da tiempo el tiro de gracia ¿El Chuk ha conectado? ¿O qué está haciendo? Me está estrolando mucho, eh, Chuk Vale, muerto Qué buena Buenísima Y me cuelo Me voy a quedar Me voy a quedar aquí Vale, me voy a hacer un tiro de la Piper ¿Qué ahora? Vale Y me da tiempo a tirar otro Vale Vale, perfecto Este daño lo he hecho yo solo Aún no he hecho nada el Chuk, eh El Chuk ha conectado ya Que lo he visto, eh Vale, vale, avanzamos, avanzamos Viene el Chuk Hacemos esto aquí Para darle ahora Vale, va a saltar Así que paso Hay un tío aquí que lo sé Va a ir de aquí a la caja Para hacer daño Tenemos cuatro, por cierto Porque el otro Otro salto aquí Buah, está bien Está burro fit, tío O sea, hemos metido al Icar Y a la caja Lo malo que el Chuk A ver si está espabilando, tío Que como vengan con hipercarga Se nos lía, eh Ahí va Voy con la ulti, eh Vale, perfecto Acaba el Chuk Esta partida no ha sido muy abuso Porque era como Ir, morir, ir, morir Ir, morir No hemos acabado en push Pero muy buen daño Este estelar va a ser para mi colega El Chak Que el Chak sigue estando bastante bien En el atraco, la verdad Pero muy bien, eh 200 copas ya Chavales, me río porque Hemos perdido partida, la verdad O sea No va a ser un push invicto La verdad que alguna Habría que perder Pero me río porque No la voy a saber la partida Porque me he cagado En todo lo que se menea Y pues no voy a poner eso Ni de coña Obviamente, ¿no? Aparte que A ver Mirar esto, eh ¿Me atraso? Y encima Mirar con todo 94% Ah, quita 7% ahora Por lo básico Es que voy a morir Por meter otro Me da igual, tío Es que aunque cargue poco, tío Es que me da igual O sea, aunque muera Me refiero Me renta, tío Me renta Meterle un tiro ahí Más que curarme Y aguantar Porque ahora vengo aquí Y vuelvo Es que encima Ha conectado el chuck Y ya está, tío Esto es victoria La que hemos perdido, tú Me he cagado en todo Te lo juro, eh Se me ha dado una rabia, tío Y encima estaba ¡Ojo! ¡Hola! No me da tiempo, bro Qué locura Nunca da tiempo Es que parece que Carga el básico Pero nunca llega a cargarlo, tío Vale, se va el chuck Mirar el daño, eh De caja Chuck y chuck No ha parado Esta partida Se lo voy a llevar el chuck Seguro, tío Me juego lo que sea, eh Gasto básico para Si voy a gastar aquí Paz Me hago así Paz Es que mirad esto, tío No pueden pararme 100% Se comen uno o dos tiros siempre, tío O sea, no pueden pararlo, bro Nos quedan dos más Es que en 900 copas Se sube fácil, tío Con una partida que pierdes Recuperas con dos, tío O sea, y es que encima te pasas O sea, es que es una gozada, tío Es muy, muy fácil O sea, se complica ya en 1100 Porque ya son Tres partidas para recuperar O si es un 1200 Que ya son cuatro Pues te pago con fama solar Bueno, es que hoy en día La fama solar La tiene mucha peña ya Con la tontería, tío A ver, espero que no sea ese tío Muy... A ver, ¿quién es? No, Simtex no sé quién es Del todo Del todo porque la verdad No quiero tampoco aquí Que nadie se ofenda Pero es que no sé quién es Vale, me cuelo Lo malo que No conecto a mi chac, tío Y el otro lo va a conectar fácil Porque me tiene a mí Ah, no me da tiempo de tirar Otro básico He tirado el gadget Eh, ¿ha conectado? Se ha conectado ¿Ha conectado mi chac al menos, tío? Decidme que sí, por favor Que me va a dar algo si no El chuc va a tirar la ulti Mirar este perilte Mirar esto Esto Ojo Otro más Vale, vale Me ha dado tiempo por fin De tirar el básico ese Que nunca me da tiempo, bro Vale Ahí va, eh Se remonta Paso del chuc, eh Me quedo por aquí Para que no me dé Bueno, bueno Porque está cargando 80 ultis el pavo este Uno más Tío, la ulti No me da tiempo Remonta Vale, joder Esta partida es la típica Que, ¿veis? He perdido una muy parecida a esta Oye, chupicadón No sé, no puedo poner eso O sea, eso no es nada Family friendly Así que no se pone en el vídeo Lo siento mucho Una partida más, gente Y 92.000 copas Obviamente, primeros de España Pues aquí, ¿veis? Le sacamos 10.000 al segundo Que es Sokram Está aquí en mi club Así que, muy bien Vamos a demostrarle Quien mal Vamos aquí a subir A las 92.000 Con todos vosotros Ya aquí el matchmaking Hasta tarda un poquillo Así que nada, gente A ver si se puede ganar bien No me ha disgustado Para nada El chuc en atraco O sea, el chuc Joder con los nombres, tío El macaquiño en atraco De hecho, mirad Hay uno ahí, ¿eh? Why always me? ¿Vamos a perder esta partida? Puede ser que sí, ¿eh? Porque vamos Con el mismo combo Literalmente Solo cambiando A lo otro Yo me meto aquí en cajita Voy a gastar gadgets en caja también Porque 3.200 un gadget Mirad lo que le he quitado 20% yo solo, ¿eh? En nada de tiempo, tío Meto otro gadget ahora Por favor, chuc Conecta Empieza a conectar A ver, es que la vel No sé si se va a poder defender todo La verdad Le meto ya un 50 yo solo Por favor, chuc Te necesito Tanto se te da dando Menos tú, vale Mételo más chico más Mételo más Ahí está Mételo otro más, chuc Confío en ti Ahí está Perfecto, gente Dios Qué partida más tonta No, la verdad O sea Todo el rato en la caja Yo con miedo Porque no sabía Qué pasaba allá abajo Pero se ha ganado Mirad ahí Que estaban los 3 atacando Pero la vel con matar a uno Es que mirad esto, tío 0-10 años Y hemos ganado Tío, vale Tampoco es que hayan hecho Los otros un año brutal O sea, 5.000 de cura Y 9.000 el otro, tío Pero bueno Lo tenemos Vamos a ver cómo pillamos Las 92.000 copas Ahí están Las tenemos, gente Gracias a todos por el apoyo Vamos avanzando Nos quedan solamente 8.000 Para las 100.000 Fuera coñas Aunque desgraciadamente Este año Imposible que lo tengamos La verdad Va a ser 100% El año que viene No sé si a mediados A principio de año A lo mejor en Abril, junio No sé si por ahí La verdad, gente Veremos qué tal, gente Espero que os haya encantado Mucho el vídeo Ya me diréis qué tal La idea de ir a por el icono Del brawler Y la maestría y tal Puede estar bastante bien Ser los primeros en obtenerla Y hacer un vídeo y tal Porque está muy guapo todo La verdad que la maestría Está guapa La de este personaje Así que nada, gente Me despido Nos vemos mañana En el siguiente Chao, chao, gente Un abrazo